¿Qué onda mis suculentos otakus? Yo soy el Julius. Y yo soy Betín. Y bienvenidos a Sugoi Otaku Club. Estamos nuevamente en la sección favorita de todos, o al menos eso es lo que dice mi madre. Bueno, como sea. En mi anime a resumirlo de esta semana, trataré un anime escolar, que disfruté de ver. ¿Te has preguntado si pudieras volver a ser más joven? ¿Cambiarías algo de lo que hiciste? ¿Sería diferente tu personalidad? ¿Harías lo mismo que hiciste cuando joven? ¿Serías el gandayín de la escuela? Biff del 55 jamás obtiene el almanaje. Y no solo jamás lo obtiene, jamás lo habría, jamás lo hubo y jamás lo hubiese tenido. Déjanos en tus comentarios qué es lo que harías o cambiarías. Nuestro protagonista descubrirá lo que anda mal con su vida. Y reviviendo su juventud, puede ser la salvación que está buscando para escapar de su destino actual. Así que hoy les presentamos Relay. Manga creado por Yayoi Suo y dirigido por Tomo Kusaka el anime, junto con el estudio TMS Entertainment. Esta es la historia de Arata Kaisaki. Un chico de 27 años, el cual está desempleado. Y no triunfa en las entrevistas de trabajo debido a su salida inesperada de su primer empleo. Y lo toman a mal esto. Un día, su madre le dice que deje de estar de baquetón, porque no lo va a mantener y las becas de AMLO ya no aplican para él. En este momento, un hombre misterioso se le aparece y le dice que conoce todo sobre él. Un acosador de lo más terrible. ¿Yo hubiera huido de ahí o llamaba a la policía? Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, tengo miedo. Su nombre es Yoake Ryo y le dice que le ofrece un puesto como sujeto de prueba en un proyecto llamado Relay. En el cual lo mantendrá durante todo un año y finalizando la prueba le aseguran un trabajo estable en algún otro lado. No hombre, qué ofertón. Y uno aquí batallando en ferias del empleo, en el YouTube. La neta yo quiero un trato así. En fin, Kaisaki acepta y le ofrecen una pastilla droga y se la toma. Al día siguiente, se da cuenta de que rejuveneció y le explican que el proyecto es para ayudar a ninis o inadaptados en la sociedad a cambiar su forma de vida y poder reintegrarse a esta misma nuevamente y ser mejores personas. Para ello, lo obligan a ir a la escuela en el último año de preparatoria. Y no la pasa bien el prota, porque no sabe cómo adaptarse, no tiene útiles, hace un examen y queda como un maleante o adicto a cigarros. Va conociendo personajes que lo irán acompañando a lo largo de la serie, como Hichiro Chizuru, chica muy inteligente y a la vez muy torpe, al interactuar con otros, por lo que usualmente es solitaria y la malinterpretas mucho debido a que es muy directa con sus comentarios. Rena Kariu, es la primera chica en ayudar a Kaisaki al prestarle un lápiz para Alexa. Está enamorada de Oga. Oga Kaisumi, chico llamativo que ayuda al prota a estudiar, pero es muy malo interpretando sentimientos de otros, ya que no se da cuenta de lo que Rena siente por él. Onoya, An, estudiante que al igual que Kaisaki, fue recién transferida y es muy mala para los estudios. También Yoake lo acompaña en versión joven para poder siempre estar analizando y haciendo reportes de su vida diaria, ya que su trabajo es estar al pendiente del sujeto 2. An y Kaisaki son ayudados por Oga para estudiar juntos y después Kaisaki empieza a conocer mejor a Chizuru, la cual tiene problemas para interactuar con otros. Le recomienda sonreír, pero es peor solución por lo que podemos ver. Con los resultados de los exámenes, vemos que Chizuru y Oga se convierten en los nuevos delegados. Y eso enoja a Rena mucho, porque no estar al lado de la persona que ama y además odia perder en cualquier ámbito. Chizuru al tratar de hacerse su amiga le sonríe, pero Rena lo toma como una burla y le genera odio hacia ella. Se trata de vengar robándole la mochila, pero Kaisaki la sorprende y le dice, hey, ¿por qué te llevas dos mochilas? Y ella dice, ah, no, es para estudiar mejor. Pero él piensa, y al querer explicaciones, se terminan cayendo y se golpean. Son llevados a la enfermería y Kaisaki le da consejos a Rena para que no malinterprete las cosas. Y después al confrontar a Chizuru, se da cuenta que efectivamente ella lo tomó todo a mal, cuando ella solo quería una amiga. Pero no puede expresarlo de manera adecuada, así que arreglen las cosas y se vuelven amiguis. También vemos que Chizuru empieza a sentir celos cuando vio a Rena con Kaisaki, pero no sabe por qué. Un día, Oga y Anne sorprenden a Kaisaki yendo a su hogar para estudiar. Oga se retira por trabajo, pero Anne aprovecha para ver una película en Netflix. Y Yoake intenta impedirlo, porque un adulto con una joven no sería lo adecuado. Pero se descubre que Anne también trabaja para Relife, es un asistente y ayuda a Yoake en ocasiones, y lo hizo como prueba. Se descubre también que antes hubo el sujeto 1, el cual, por lo que podemos apreciar, no tuvo un buen resultado. Pasan los días y ahora Rena tiene un problema con su mejor amiga Honoka. Ellas dos juegan boli, pero Honoka es mejor que Rena y ella debe practicar mucho para superarla, pero se lastima y se lesiona, eso hace que se enoje con ella y dejan de hablarse. En el torneo, ella no quiere presentarse porque siente que no es útil, pero Kaisaki y Chizuru se unen para animarla y llega al torneo, aún así pierden. ¡Estoy feliz y enojado! Pero Rena y Honoka se hacen amigas gracias a Chizuru. Problema resuelto. Regresando con Kaisaki, le pide a Yoake volver a ser adulto un día. Y uno nuevo empieza. Debido a que quiere ir a ver una tumba, nos explica en su pasado, que cuando tuvo empleo, tuvo una senpai mujer, la cual era muy amable con él y siempre lo cuidaba. Desafortunadamente la empresa en la que trabajaban, discriminaba a la senpai solamente por ser mujer y estar en un buen puesto de trabajo. La acosaron y molestaron hasta conducirla al suicidio, el cual Kaisaki presenció y le dejó un trauma con las corbatas o que alguien le toque el cuello. Debido a ello, renunció por lo que presenció y vio como los altos mandos no les afectó para nada. Cuando va a verla, ve que dos compañeros la respetaban igual que él y decían que ellos dos eran un ejemplo y eran considerados como héroes y no soportarían más injusticias en esa empresa. Es bellísimo. Pasa el tiempo y es verano. Se acerca el festival y Oga ya se dio cuenta por fin de que está enamorado de Rena y quiere confesarse al igual que ella. Planean ir todos juntos y hacerlo. También Joaki y Jan hacen travesuras para molestar a nuestros protagonistas Kaisaki y Chizuru y se dan cuenta de que ambos sienten algo uno por el otro. Afortunadamente Rena y Oga se hacen novios y al final nos revelan un secreto que nadie se esperaba. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Chizuru es el sujeto número uno y es también un sujeto de Relife. Por un demonio lo que faltaba. Debido a esto, ellos se retienen demasiado de expresar sus emociones, ya que no quieren ser parte de sus recuerdos para luego ser olvidados por todos, incluidos ellos mismos. En el festival escolar, Chizuru empieza a acercarse más a Kaisaki porque sospecha que también es un sujeto de prueba y Joaki y Jan están en una encrucijada, ya que sufren de ver que no pueden declararse debido al proyecto y que ambos perderán la memoria. Tienen una cita en Navidad donde ambos se regalan un colgante y se confiesan sus sentimientos. En el último día escolar se despiden de todo lo que vivieron, ya que nadie los recordará. Ni siquiera ellos mismos serán desconocidos a partir de ahora y se despiden en un emotivo y triste abrazo. Yohaki y Jan se aseguran de que ambos se tomen la pastilla y Jan entra en llanto al ver que Chizuru intentó dejar su mensaje para no olvidar a Kaisaki y debe borrarlo, aunque no quiere. Changos, esto es más triste que el final de Toy Story. Pasan los días y vemos que Kaisaki trabaja para Relife, supongo por el buen cambio que hicieron con él y quiere hacer lo mismo por otros. En una fiesta se encuentra con Chizuru, de pura casualidad, pero como ambos no se reconocen, se presentan y hablan por primera vez. Kuyoaki y Jan planearon esto y los dejan a solas, y cuando ven a sus colegas de repente, una oleada de recuerdos les llega a ambos, recordándose y terminando juntos de una vez y para siempre. ¡Ah, qué bonito! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Este es el final del anime, pero el manga tiene un final más completo, que te voy a contar brevemente. Kaisaki y Chizuru practican y por fin se hacen novios, vemos que ambos trabajan para Relife. Mientras que Chizuru hace las pastillas, Kaisaki será un agente encubierto, como lo fue Yoake y le asignan al hermano de Oga, quien es un hikikomori por burling en el trabajo. Después de un tiempo, Yoake y Jan empiezan a salir también, ya que Jan siempre estuvo enamorada de Yoake, cuando trabajó en un call center la ayudó. Él lo sabía desde el principio, pero esperó terminar este caso para no afectar con el proyecto. Oga y Rena se casan un tiempo después, y vemos que Oga al trabajar, entra de casualidad a Relife, y será ayudante de Kaisaki, lo cual le agrada mucho. Y el manga termina con una foto de todos juntos, una con la de la graduación que tuvieron hace tiempo, y otra con la boda actual de Oga y Rena. ¡Adoro los finales felices! Espero que les haya gustado el video, y no olviden suscribirse al canal para que saquemos más contenido como este, y activen la campanita para que reciban la notificación de su nueva waifu. Bueno, la verdad es que no va a pasar eso, pero sí recibirán una notificación de cuando saquemos nuevos videos. Dejen su otaku like y comenten qué les pareció, y qué otros animes les gustaría que resumamos. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!